Yo ya tengo años de práctica en este juego Y bueno, hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Y bienvenido a un nuevo video de Adidas Heroes En este caso estamos en el juego más difícil del mundo, como ven The War of Hearts Por eso estoy en inglés bajo, ¿no? Versión 1.0 Bueno, sí Acá lo que te dice es que tiene que pasar de los niveles, ¿estos felices? Bueno, acá no sé qué dice, no toques a las cositas azules Vamos Yo ya tengo años de práctica en este juego Todo esto lo hice en informática Hora libre, papá Listo Vamos Por ahora vamos bien, una muerte, boludo, ¿no? Acá si no agarramos el cosito amarillo Perdés Así que hay que agarrarlo Vamos Vamos Ah, ahí ya empieza Dicen que soy malo, pero el juego también es difícil, ¿no? Eh Eh, hay que decir, ¿no? Yo soy malo La idea de soy malo me lo pasa ahora Yo ya tengo años de práctica en este juego Tomá, tomá Vamos, nivel 3 Este grande es un quilombo, pero no Hay que entrar justo Tomá De una Este sí me cuesta más Este Me parece muy difícil Bueno, listo Apenas pasa hoy Si paso ahí Ay, si paso ahí Eh, me voy a frenar ahí Uy Me confundí Yo Dos Tres ¿Eh? Vamos los pibes Perfecto, tengo respawn ¿Qué trucho? ¿Hasta dónde tengo que llegar? ¿Hasta este gris? No me toca Acá tampoco Perfecto ¿Hasta este? No tengo tiempo Iba a decir Tengo la mentira Las pelotas llenas Chay no es tu hermana Hasta acá Acá no me toca Acá no me toca Ahora puedo Hasta acá Hasta acá puedo Ahora Este iris Ahí, perfecto Uf Qué difícil que es Entra mi hermano Concentrado Y yo tengo el respawn Vamos ahora A este arriba Perfecto, perfecto 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 Ahora a este blanquito Y acá no me toca Acá tampoco me toca Puedo bajar hasta este Hasta acá puedo Hasta acá puedo Vamos Vamos Como cinco minutos ya Este En este nivel Va Cinco Diez Ya no la tengo que jugar Uff Vamos, vamos, vamos Que se puede Me acomodo, me acomodo Uff Me suena todo Sigo A este Uff 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 Ahora tengo que ir a este gris A este gris Acá puedo No 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 Uff Y acá Puta que porro Me parió La pido Si Me la logra Puta que lo parió Lo tenía Vaya Si Acá Cambio Puedo Epa Qué bien Que va el canal Che Mirá Desde que volví Bien Pues re bien Mirá Muchas gracias la verdad Y bueno Como me están Veo que me están apoyando Mucho Si quieren ver la segunda parte De este Video La verdad En la segunda parte Me enojo Bueno Ya Estoy enojado con este juego Y el juego más difícil del mundo No El juego que te hace más enojada Como se diga Bueno Si este Si veo que este video Tiene apoyo Más o menos A los 10 15 Me gusta Ahí Vamos a subir La segunda parte Mientras voy a seguir haciendo Más y esas cosas Y bueno Espero que se haya gustado El video Me gusta Favorito Y no olvides Suscríbete Si no lo estás Adiós Chica Me like Eh boludo Te caíse Cuidado Cuidado Hacerme al piso Pregunta Pregunta Pregunta